Martín Fierro Nacional hoy se terminó transformando en una especie de escenario político no solamente donde hay personas que aprovechan los puntos de rating del evento televisado sino que también está en toda la parándula de Capital Federal me llamó la atención que estaba todo armado como para que suceda lo que suceda con la nata o sea porque hoy están todos entrando sus cañones en si estuvo bien la nata o no o si estuvieron bien o no algunos siluadores que son parte digamos también de la parándula porque si estás ahí en ese evento es porque estás invitado por Aptra y por lo tanto tenés algo que ver con el show business de la televisión yo creo que fue un mamarracho lo de la nata pero también fue un mamarracho lo de los siluadores o sea que me imagino en un momento dado Mariana Fabiani que era la conductora tiró más combustible a todo ese fuego digamos que se estaba generando con todo el discurso de la nata que era un discurso político y dice y ponchenlos a los chicos que están siluando y podrían poncharlos o sea como tómenlos digamos quienes son los que están siluando son ellos señores a mí me parece que realmente en algo tiene razón la nata cada vez veo más personas que se tienen que identificar con personajes de la televisión, de los medios de comunicación se lo tienen que identificar con su pensamiento político pero ese pensamiento político de Chicana cada vez hay más gente que centraliza su vida en seguir abriendo la grieta tiene razón la nata en eso la grieta cada vez está más abierta cada vez estamos más separados los argentinos tiene que ver tanto el kirchnerismo como el macrismo en esto tiene muchísimo que ver porque vinieron, o sea desde este gobierno nacional se jactó de apaciguar los ánimos de todos y lo que están haciendo la mayoría de los militantes del PRO militantes que no necesariamente tienen que estar en la política los militantes del PRO tienen una particularidad no solamente están dentro de la política sino que hacen política desde los medios de comunicación entonces, viste este término de periodismo militante no solamente está atado al kirchnerismo pero más allá del periodismo militante el militante del PRO tiene un concepto una matriz de pensamiento de que es como aquella persona que pega una piña de atrás más o menos, ilustralo, ¿no? o sea, hay un toletole, hay una riña callejera y viene uno de atrás y le pega una piña a uno y salta y después se hace el boludo y después se hace el boludo esa cuestión de yo no hago política, yo soy apolítico yo no tengo nada que ver con la política me hace acordar a la frase de Soriano de yo no me meto en política, yo soy peronista era una ironía bueno, no, ni siquiera eso porque por lo menos digan mirá, yo soy del PRO yo lo defiendo a muerte a Macri no, no existe eso no existe hay realmente una particularidad de ese militante del PRO que es muy parecido no digo todo, pero la mayoría de los tipos que están constantemente en la efervescencia de las redes sociales constantemente en esa cuestión de generar más allá de hablar de la herencia dicen esto, ladrones, estos delincuentes cuando todavía la justicia no yo creo que son los delincuentes la mayoría, ¿no? de los tipos que hoy están un Lázaro Bá pero digo está bien no estoy militando porque vayan en cana hay muchos tipos que están militando porque vayan en cana pero es muy común que en los últimos años se juzguen situaciones y personas antes de que lleguen al ámbito de la justicia que normalmente tienen que ser juzgados y en esto a colación de lo que vos decías Rodrigo de los ámbitos de los medios de comunicación o los escenarios creados por los medios de comunicación el escenario ficticio de la justicia es uno claramente se crean tribunales a través de los medios de comunicación en donde se fabrican culpables en donde en algunos casos las pruebas en algunos otros ámbitos son escasas pero en los ámbitos mediáticos suelen ser más que suficientes y se aceleran procesos de este juzgamiento a personas que en otros ámbitos que son los correspondientes en los institucionales no los tienen Sergio lo hacía el pro perdón lo hacía el kirchnerismo no, no, no estoy salvando a nadie no estoy salvando a nadie estoy hablando de procesos que vienen desde incluso de la década de los 90 de cuando las instituciones está mediatizándose todo todo se mediatiza o sea hoy aprovechar un evento que tiene que ser un evento a ver vos imaginate esto ayer había una foto muy ilustrativa esto del primer mundo de los medios de comunicación y el tercer mundo el tercer mundo no tiene que ver con las tecnologías no tiene que ver con las tecnologías sino con este el arca de noé que significa este hoy tener a Otavis y a Zipolitakis digamos sentados en la misma mesa en la misma mesa que un artista a ver que vos podés decir es una persona que a la derecha de ella realmente está un guardarray como es Mirta Legrán no importa digamos la ideología de Mirta Legrán puede ser digamos que por ahí trata los temas sociales y políticos con una liviandad absoluta y dice que pregunta bueno no importa pero por lo menos tiene una trayectoria en la misma mesa está sentado Otavis y en la misma mesa está sentado digo en la misma mesa no puntualizando que esté en la misma mesa pero en el mismo evento en el mismo ámbito como cuál es el valor que tiene cuál es el valor que tiene esto mirá por ejemplo decía cuando te preguntan la diferencia entre primer mundo y tercer mundo y aparece Helen DeGeneres Bradley Cooper Brad Pitt Kevin Spacey bueno toda la farándula esta es la farándula de los Estados Unidos para aquellos que están todo el tiempo pensando qué es el primer mundo o el tercer mundo no lo hace el primer o el tercer mundo no lo hace la tecnología no lo hace el poder adquisitivo de cada uno no lo hace el poder económico lo hacen estos personajes que se valorizan en la sociedad hoy me van a decir que no hay personas no garpa hablar de Zipolitakis y Otavis y esto tenía que ver con un es para analizar el comportamiento social de todos nosotros estos tipos estaban en la misma mesa que personas que tienen 50 años de trayectoria como Mirta Legrán que a mí no me gusta en el Telegram pero ¿quién puede desconocer? o sea en el homenaje a Zofovic un tipo que ha tenido que también otro facho más digamos o sea así pero ¿quién puede desconocer lo que hizo Zofovic por la televisión? y también otra cosa Zofovic cosificó yo ayer veía en redes Zofovic cosificó a la mujer fue el primero siempre hay un viste como dicen sin clientes no hay trata exacto sin consumo no hay cosificación de la mujer son productos de esta sociedad son productos de esta sociedad Zofovic también hizo un montón de hoy formatos de televisión que los que estamos en los medios de comunicación creo que vamos reciclando todavía sobreviven hay polémica en el bar eso no es un ejemplo claro vamos reciclando o sea después otra o un tipo como Tinelli o los actores que son hay una camada de actores sub 50 que son buenísimos buenísimos más allá de los consagrados buenísimos y ahí tienen que estar estos mamarrachos entonces se dan cuenta de que fue un mamarracho lo de la nata más allá que vos me digas estoy identificado con lo que dijo la nata fue un mamarracho que en ese lugar genere ese tipo de discordia y los silbadores y bueno también son otro mamarracho más si no nos damos cuenta de esto nunca vamos a entrar en un gris nunca vamos a estar solucionando los graves problemas de ya no somos adversarios políticos sino terminamos siendo realmente enemigos todo el tiempo todo el tiempo no se termina más esto se está potenciando se agrava y con un conflicto social real con un problema real de la Argentina aprovechan estos tipos para hacer su línea periodística después se pega en el buque y está en Miami en un departamento de 2 millones de dólares y a vos y te hacen pito catalán y les importa un pito lo que hagas vos les importa un pito porque ayer hablaba no nos debemos callar ante el poder y cuando y cuando hablaste del poder de Macri la nata cuando en 5 meses no se le escuchó nada mirá que este tipo digamos marcó es una leyenda marcó escuela en los 90 marcó una escuela de hoy un montón de periodistas que están en muchísimos medios de comunicación como Eslotobiada Tene Paucietecase Maximiliano Montenegro pero hoy eso es la nata pero del otro lado no se quedan atrás no se quedan atrás del otro lado hay tipos que están siendo actores militan y le salen a silbar a la nata en un evento que es del mundo del espectáculo quería decir eso nada más un pequeño comentario y le salen a silbar y le salen a silbar